hola edwin que tal hoy que vamos a mostrar en nuestro nuevo vídeo sobre frozen nuestra colección que nos vamos armando y hoy vino la caja donde tenemos los personajes ya de frozen y bueno hoy nos vino malvavisco hoy nos vino malvavisco y vamos a ponerle a malvavisco ahí a ver nuestra amiguita nos está ayudando la dueña de la colección que nos quiere salir en el vídeo y edwin mira hoy vino un monstruo congelado hoy vino el libro de la historia de un monstruo congelado un monstruo muy amigable bueno vamos a abrir entonces nuestro nuestro juguete ahí sacamos frozen de disney acá le tenemos a malvavisco un monstruo congelado y edwin que me pide y ahora vamos a colocarle su posapié vamos a ponerle ahí bueno vamos a agregarle acá en la caja también para ver melody ahí arriba un juguete más o una figura de adicción más a nuestra colección de winvera y bueno vamos a decirle chau a la gente nos vemos en un próximo vídeo decirle muchos besos chau 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 ch